Un gran saludo a todos y bienvenido sean, en este día nos toca disfrutar del partidazo de la jornada. Junto a una leyenda del fútbol mundial, Mario Alberto Gempes, soy Fernando Palomo, hoy aquí con nosotros disfrutarán de un partido de Rivals. Es una fecha muy destacada y eso nos debería ofrecer un partidazo, Mario. La verdad que las condiciones están dadas, Fernando, para que tengamos un momento espectacular viendo fútbol. Alexia Puchillas. ¡Este lo hace, lo tiene que hacer! ¡Qué gran apajada de este guarda rica! Va a las pelotas desde el córner a la olla. Llega muy bien a reventarla. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Con la pelota, Clive. Entrarse le hizo más fácil que la tabla del uno. Esta pelota es del arquero. Ahí pegado al costado, Spicy Boys. Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana. ¡Mira eso, golazo! ¡Una maravilla! ¡Guarda el objeto, no se ve todos los días! Sigue con la pelota. Movimiento aceptable del arquero. ¡Guarda el arquero! Ahí la tiene Johan Cruyff. Ahí la tiene Pirlo. Lucha en el Herthaida. ¡Se viene el bombazo! ¡Fantástico como lo curta! ¡Hay oportunidad de subir por el costado! Frena bien el ataque. ¡Ahí quedó solo él y el arquero y la gloria además! ¡Gol! ¡Cortando bien con la intercepción! ¡Spicy Boys atacando! ¡Lo están viendo! ¡Buena recuperación! ¡Ahora lo podrán aprovechar! ¡Se viene la presión del rival, ojo! ¡Ay, ley de la ventaja! ¡Gram! ¡Transporta el balón! ¡Lograrán achicar diferencias! ¡Gol! ¡Es el gol del descuento! ¡Podrán remontar! ¡Sigue ahí con la pelota! ¡Ojo con este viene! ¡Ahí está otro gol! ¡Y alegría en el equipo que quedan dos arriba! ¡Buen partido! ¡Ya no sé si los delanteros son buenas, pero esta defensa es muy mala! ¡Impresionante! ¡Simplemente impresionante! ¡Quierre aprovechar este espacio, Spicy Boys! ¡Atento, Galaria! ¡Se extendió! ¡Goloso! ¡Vaya técnica! ¡Acrobática definición! ¡Para quedarse con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo! ¡Gram! Hay una gran oportunidad si lo aprovecha este espacio libre! ¡La tiene y está! ¡Ahí nomás estuvieron de convertir! ¡Allison, qué frustra el ataque! ¡Tiro de esquina al centro del área! ¡Esta lo hace! ¡Lo tiene que hacer! ¡Gol! ¡Tremendo lo que hizo el arquero! ¡Pero no puede evitar el gol que ahora le deja con el arco vencido! ¡Ajieva Graham! ¡Golan la va a tener! ¡Acá puede ser! ¡Maravilloso el bloqueo! ¡Buena barrida esa pelota al tiro de esquina! ¡Despeja bien la pelota! ¡Viva! ¡Viva! ¡Andrea Pirlo! ¡Qué bien que entró! ¡Richard Lisson! ¡Ahí la tiene Richard Lisson! ¡No se equivocó a la hora de elegir el remate! La verdad que la idea era buena, pero... Yendo a la práctica, no fue nada bueno. Chris Mulling Weaver ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? ¡Bueno entrega de Raheem Sterling! ¡Reiteramos el peligro! ¡Ojo que cayó en el rival, pero no la tienen fácil para salir! ¡Logra recuperar muy bien el balón! ¡Ahí la toma Mendy sin problema! ¡Buena posibilidad para una contra ahora! ¡Se animó a pegarle, no le fue bien! ¡Ojo con esta que han recuperado cerca del arco rival! ¡Lograba Graham! ¡Espacio para Holland! ¡Magistral acción defensiva! ¡Viva! ¡Richard Lisson! ¡Se le fue nomás! ¡Ahí la tiene Richard Lisson! ¡Holan! ¡Ahí tiene la pelota atadita! ¡Puede ser una buena! ¡Puntilla es que tiene los controles! ¡Ya levantando el cartelito! ¡Un minuto le dan al partido! ¡Esta armando un lindo concierto de pases! ¡Un centro que no sale bien! ¡Vamos directo al saque de arco! ¡Con este pitazo nos vamos al vestuario! ¡Buenos filtritos! ¡Un centro de interacción! ¡Un centro de interacción! ¡Vamos directo a a partir de la playa. ¡Vamos directo a partir de la playa! sin distracciones, nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. Ahí recupera la pelota en su área. Oportunidad a balón parado tras la falta. Se va la pelota lejos. A mí me daría vergüenza pegarle tan mal. ¡Se viene! ¡Vaya colchón! ¡Vaya ventaja! Tres de diferencia. Spicy Boyz que gana este partido cómodamente. Muy difícil que esta historia se le dé vuelta. Bien, abajo ahora sacaron de manos. Alexia Puchellas. Lucharelle Hertraida. Graham. El pase para Holland. Y mirá la pelota y sigue incluso después del bloqueo. Buena atajada. Tiro de esquina justo al corazón del área. Saca la pelota después del córner. ¡Mira esa bombeta que me han dado! ¡Hace bien cortando la jugada! 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 Richard Lisser. ¡Sterling! Defiende bien para recuperarla. ¡Gol! ¡Gol! ¡Maravilloso! ¡Esta goleada inolvidable! bueno vemos la jugada repetida fíjate que acá tenés un ataque espectacular porque la presión viene arriba hace que el equipo contrario se equivoque esa recuperación fue pronta y le quedó el espacio suficiente como para agarrar mal parado a la defensa Weaver esta puede ser buena, transporta bien el balón Julian al arco boom el disparo fue con mucha galleta pero le faltó leche hay que tener en cuenta que la potencia que le dio es infernal venían armándose bien en el juego pero han perdido el balón Julian la va a tener y ahí va y el arquero le niega el segundo que gran oportunidad desperdiciada puede haber mucho peligro en este corner fantástico bloqueo ahí se prepara el contraataque hay opciones y ahí siguen continúan buscando el contraataque el arco que toma la pelota como un imán Weaver Buscayo saca Busca esa pelota al área Chambinto el arquero le dice sí, salvador arquero pelota que va al área con ganas ha rechazado bien ese corner ya únicamente tiene el portero que vencer la tribuna que pide un remate fantástica manera de tapar el arco y así de fácil se ha quedado con la pelota fácil se quitó la marca entrar se le hizo más fácil que la tabla del uno una maravillosa atajada del arquero se podría hablar de milagros pero lo hizo con tanta tranquilidad que ya pasó el peligro ahí va Rubén Díaz se ha terminado el dominio lateral pucha el segundo poste pero el portero logra frustrar el intento avanza con la bochatada centro al área ha llegado muy fácil ese balón Oland por ahí se escape puede ser se viene está ahora y está Alejandro Gracias.